Dirigentes del distrito de Socavalla exigieron en los exteriores de la empresa Cedapar se otorga el servicio de agua y desagüe a la piscina municipal ubicado en el sector de 4 de octubre. Nos falta la conexión para nuestra piscina, el agua y el desagüe. Nada más, la conexión principal. La obra ya está culminada desde junio y hasta el día de hoy no hay solución. Entonces hoy día estamos viniendo a agotar lo último, lo último ya, agotar el diálogo para que realmente ya nos dé solución. La preocupación de los dirigentes y padres de familia se debe a que los trabajos de remodelación de las instalaciones se culminaron en junio y solo hace falta el servicio de agua potable, que es importante para que los niños de 13 pueblos de Socavalla disfruten de dicho ambiente. Es lamentable que Cedapar hasta el día de hoy, desde el mes de junio nosotros hemos presentado la documentación, como usted puede ver acá, ya se ha presentado todo, se ha agotado todo. Lamentablemente nosotros lo que estamos pidiendo solamente es la instalación de agua y desagüe, nada más. Eso es lo único que estamos pidiendo. Entonces yo creo que ayer hemos tenido una asamblea general sectorial de los 13 pueblos y hemos acordado agotar la mesa del diálogo el día de hoy. Según la asistente de obras públicas de la municipalidad de Socavalla, Shadon Choquepuma, el obstáculo que pone Cedapar para no instalar servicio de agua potable es una deuda que tiene la empresa con la comuna. Nosotros hemos presentado toda la documentación que la municipalidad, que Cedapar nos solicita, entonces ellos nos indican que hay un tema de una deuda, y nosotros viendo nuestros documentos es una deuda que está judicializada y se ha cumplido con los pagos y compromisos de pagos sobre eso. Entonces ya se han venido a hacer los descargos correspondientes a la entidad, entonces no sabríamos por qué es el retraso. En este sentido de no tener una solución a su pedido, los dirigentes de 13 pueblos de Socavalla anunciaron que movilizarán a la población para que se lleve a cabo una marcha en los exteriores de la empresa Cedapar. Acerca a las vacaciones es una piscina temperada, una piscina temperada, algo reglamentario, y de verdad nos urge a nosotros como dirigentes que esta piscina funcione ya algo urgente, ¿por qué? Porque como dice usted, ya empiezan las vacaciones, ya tiene que habilitarse, que es un sueño de toda la población de 4 de octubre, de Villa Algoz, de todos los pueblos aledaños que realmente padecemos. Ahora, queremos hacerle recordar a Cedapar que nosotros hemos autofinanciado nuestra tubería de agua, nuestra tubería de luz, la instalación, todo lo ha financiado el pueblo. Cedapar no nos ha regalado nada, no nos ha dado nada, simplemente ha conectado agua y solamente el consumo. Entonces, hacemos un llamado al señor gerente para que realmente tome cartas en el asunto. Nosotros estamos acá para agotar el diálogo.